Acá tenemos armado, ahora está saliendo armado y un doradito lindo. ¿Cuáles son los precios? Ahora el dorado está 100 en kilos, el armado está 80. ¿Cómo es el movimiento en esta zona de Paraná? Y acá bastante, se mueve mucho acá en Bajada, mucha gente viene. ¿Qué es lo que más buscan? Y la gente acá viene acá dorado, surubí, sábalo, filé. ¿Cómo trabajan en esta Semana Santa? ¿Cómo han sido las ventas? Bien, bien, bien. Ahí se ha movido bastante. ¿Y cómo van a seguir trabajando? Porque algunos tal vez en último momento deciden venir y comprar. ¿En qué horario van a estar? Ahora estamos en cualquier horario. La noche, el día, la madrugada. Ahora lo que pasa es que te mueves por Semana Santa, se vende. Pero después de Semana Santa, bueno, ya descansan un poco. Una temporada importante para ustedes. Sí, más vale. ¿Y cómo es el trabajo diario preparándose para esta Semana Santa? ¿Cómo fue y cómo viene siendo? Y nosotros, bueno, ahora estamos trabajando de día, de noche, a toda hora, viste. Porque como si era el día que uno puede ganar plata, viste, ganar algo.